En otras noticias, tras el asalto que se reportó en una pizzería del municipio de Chía, Cundinamarca, el alcalde convocó a un consejo de seguridad extraordinario, el cual se espera se lleve a cabo mañana lunes y en el que participen representantes del comercio del municipio. En las últimas horas en el municipio de Chía, Cundinamarca, delincuentes armados le robaron hasta la tranquilidad a los comensales de una pizzería en la noche de este viernes. Ha transcurrido 24 horas desde los hechos que se han denunciado públicamente en un establecimiento de comercio. La operatividad inició inmediatamente. Llevamos 20 horas de labores de inteligencia, trabajo mancomunado entre la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron en un establecimiento comercial donde al parecer a pocas cuadras queda la estación de policía del municipio. Ha sido capturada una persona por robo a establecimiento de comercio en este sector y vamos a hacer la trazabilidad con las cámaras para establecer si están vinculadas con el robo que se presentó la noche de ayer. De acuerdo con el alcalde local, la policía a esta hora se encuentra recopilando información para dar con los responsables de este asalto. Hemos venido haciendo unas investigaciones y a través de las cámaras y el registro de varios establecimientos de comercio y con la colaboración y la información que hemos logrado entregar a la Policía Nacional estamos haciendo una identificación de las personas que ocasionaron el atraco. Asimismo, el alcalde del municipio aseguró que este lunes hacia las 4 de la tarde se realizará un consejo de seguridad para implementar acciones que permitan hacerle frente a la inseguridad por la que atraviesa el municipio de Chía.